La mañana de este lunes 11 de junio, se rindió un homenaje a Jesús Salvador Barrios Aguilar, agente delgate que fue abatido a tiros en un enfrentamiento entre civiles y corporaciones policíacas en el distribuidor Vialo Zarapes de Saltillo, la noche del sábado 9 de junio. ¡Atréjense! La entrega. Salvador Barrios Aguilar, Jesús Salvador Barrios.